Hola, muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Voy con mi primer confidencial del día de hoy. El abogado William León, que ha ejercido durante muchos años también el periodismo de Cúcuta, fue nombrado como procurador provincial en calidad de encargado en la ciudad de Cúcuta. El abogado William León reemplaza al doctor Edison Rojas, que pasó por un tiempo muy corto en la procuraduría provincial. También lo hizo en su momento como procurador encargado. William León será entonces el nuevo procurador provincial de Cúcuta. Saludos para él. Qué bueno tener a un profesional como William León allí en ese cargo y mucho más cuando le hemos conocido haciendo también durante muchos años la tarea de periodista de la ciudad de Cúcuta. Felicitaciones para él. Los siguientes son los 12 senadores que votaron por el sí para impulsar el referendo contra la adopción gay en Colombia. Entre ellos, María Fernanda Cabal, Samuel Hoyos, Eduard Rodríguez, Álvaro Hernán Prada y Santiago Valencia, toda la bancada del Centro Democrático. Umbrey Roa, el único conservador que votó por el sí. Además, los liberales Miguel Ángel Pinto, presidente de la Cámara y Silvio Carrasquilla. También Fernando de la Peña, de Opción Ciudadana, Jorge Rosso y Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical. Y Carlos Eduard Osorio, de la U. Y mucha atención, porque dentro de los 20 senadores que votaron por el no, están dos representantes de Norte de Santander. Se trata del líder del Partido Liberal, Neftali Santos, y del Partido Conservador, Juan Carlos García Gómez. No surtió ningún efecto una propuesta que había en el gobierno municipal en el sentido de cambiar al secretario de tránsito del municipio de Cúcuta y trasladarlo para otro puesto en el municipio. La propuesta era que el doctor José Luis Duarte, actual director de tránsito, pasara a ocupar la coordinación de tránsito en el área metropolitana de Cúcuta. Y el abogado, José Gregorio Botello, que ocupa ese cargo, actualmente pasara a la dirección de tránsito del municipio de Cúcuta. La iniciativa tuvo efecto el lunes. Se planteó y se habló de que sería una posibilidad. Ya hoy jueves parece ser que esa propuesta quedó en el aire y que José Luis Duarte continuaría en la dirección de tránsito del municipio de Cúcuta. Se conoció el nombre del nuevo secretario de Vivienda y Medio Ambiente de Norte de Santander. Se trata de Melit Sarkis Torres, quien ocupaba este mismo cargo en el municipio de Villa del Rosario. Recordemos que el anterior secretario, que está hasta hoy en su cargo, el doctor Juan Carlos Uribe, pues renunció por motivos profesionales y académicos. En los próximos días será esta nueva posesión. Los gobernadores del país se reúnen hoy en Bogotá para hablar del tema de las regalías. Uno de los asuntos más importantes de los gobernadores es emitir una declaración conjunta en la que van a expresar su descontento por los recortes de recursos del orden nacional previstos, los cuales a su juicio coinciden con nuevas cargas que se le están imponiendo a los gobernadores. Los propios gobernadores están diciendo que este tema o iniciativa que se va a estudiar también en el Congreso de la República, los departamentos se van a quedar sin recursos que ya tienen comprometidos en programas como vías terciarias y en el tema de la educación. Pero también van a expresar sus preocupaciones en temas como salud, educación, infraestructura, niñez y vías terciarias, donde ellos pensaban invertir esa plata de las regalías. Ahora el gobierno, el gobierno, está planteando que esa plata de regalías vaya para el tema del postconflicto. Por eso el documento de rechazo a esa iniciativa del gobierno se presentará hoy en la capital del país. Las tres píldoras de cierre para hoy volvió a cenar con mucha intensidad el nombre del doctor Edgar Díaz Contreras para el Senado de la República con cambio radical. Se dice que ya está oficializado un acuerdo entre el doctor Hernando Angarita, que iría a la Cámara de Representantes, y en definitiva el doctor Edgar Díaz sería candidato al Senado de la República. Los dirigentes de la ciudad de Cúcuta no están de acuerdo con las listas cerradas ni para el Senado ni para la Cámara de Representantes. Dicen los dirigentes del Consejo y la Asamblea del Departamento que lo que se trata con este proyecto que está en el Congreso de la República es perpetuar en el poder a los actuales senadores y a los actuales representantes a la Cámara. En el municipio de Los Patios finalmente se quieren adueñar del cargo de la registradora del municipio de Los Patios que fue nombrada recientemente. Ella es la doctora Emilce Ramírez. Los amigos de Julio Galvis, exalcalde de esa población, dicen que es cuota política de Julio Galvis. Pero los amigos del actual presidente de la Asamblea, Rafael Cáceres, dicen que es cuota de Rafael Cáceres. De todas maneras es del Partido Liberal, pero para que queden pruebas de que está con Cáceres, ahí están estas dos fotografías en un acto que le hizo Rafael Cáceres a ella en el momento de su posesión. Nos vemos mañana en 90 segundos. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!